Se lo dije, ¡ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Oh, 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 ah! Oh, ah! ¡Oh, 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 ah! ¡Gracias! 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 El maestro Daniel Duarte en el acordeón. ¡Gracias! El maestro Ediberto Levanola. ¡Gracias! Mi hermano César Pérez. ¡Gracias! El maestro Rafael Sandoval. Dirigiendo en la gran orquesta. ¡Grandes músicos! ¡Y usted es número uno! ¡El Foro de Bogotá! ¡Bendiciones!